Atención Panamá, Ricardo Lombana está denunciando como candidato del partido político Otro Camino que hay un pacto entre el partido realizando metas de Ricardo Martinelli y por supuesto Raúl Mulino junto con el PRD de Benicio Robinson Vamos a escuchar las declaraciones de Ricardo Lombana que asegura que existe un pacto entre estos dos partidos políticos para digamos no agresión o que no pase nada con la corrupción en este país Escuchemos lo que dice Ricardo Lombana, vamos a ver Lo que muchos saben pero nadie se atreve a denunciar Lo que muchos saben pero nadie se atreve a denunciar, eso dice Ricardo Lombana Que es el pacto de impunidad que han sellado el actual gobierno del PRD de Benicio Robinson y realizando metas para desde la próxima asamblea nacional garantizar la impunidad de quienes le han robado al país, a la patria y a los panameños Son unas declaraciones sumamente fuertes y que tiene que tener una documentación sustentando que lo que está diciendo es verdad No conozco si la tiene y el pueblo panameño merece saber si esto es verdad y como es posible ¿Cómo es posible este suceso? Así, así como lo están escuchando Un pacto para que Benicio Robinson siga controlando el país Bueno, primero está equivocándose porque Benicio Robinson va a las elecciones y si pierde no controla nada No controla nada Como presidente del partido PRD pues sigue siéndolo, ¿verdad? Pero entonces, aquí yo me hago esta pregunta Si existe un pacto político entre el RM y el partido PRD ¿Por qué Ricardo Martinelli sigue metido en una embajada donde salga lo van a meter preso? Si hubiera un pacto como tal ¿No creen que ya Ricardo Martinelli estaría viajando a Nicaragua? Pregunto Y para que Mulino gane las elecciones Estos son los hechos Primero, el Tribunal Electoral Permitió que una candidatura sin vicepresidente Corra para las elecciones Eso es ley Eso es ley electoral Y eso no lo inventaron ellos este año O el año pasado O en el 2019 Eso está establecido en el Tribunal Electoral Desde hace mucho tiempo Si no nos gusta eso Si no nos gusta eso Cambiemos la constitución Con una consulta ciudadana Públicamente para todos los panameños Y que el pueblo del soberano decida si quiere o no quiere eso Si queremos o no Segunda vuelta Cosa que sí queremos Que si queremos que el presidente gane con el 50 más 1 Que sí queremos Que se reduzca la asamblea Que sí queremos Estoy seguro que haces una encuesta popular Y los panameños queremos eso Pero no No decir No decir cosas Si no tienes un documento Que lo avale Que lo compruebe Y en la hipótesis O en la suposición de algo Y me llama la atención Que Ricardo Martínez Y mientras estamos hablando Sigue en la embajada Escondido Y si hubiera un pacto Ya hubiera podido salir Con un salvoconducto Pienso yo ¿No creen? Generando una incertidumbre Sin precedentes En una elección nacional Eso sí es verdad Hay una incertidumbre Pero por culpa De la zozobra Que están generando Los medios De comunicación Veniendo a la Corte Suprema de Justicia A decidir Si la candidatura De José Raúl Mulino Es o no es Inconstitucional La Corte Nos dijo ayer Que podemos llegar A tener una decisión Sobre este asunto Incluso Luego De que el pueblo Ya haya votado Y si eso pasa así En el hipotético Caso Que gane Raúl Mulino En el hipotético Caso que Raúl Mulino Gane las elecciones Como ya explicaron Varios juristas Y varios abogados No puede ser retroactiva La decisión Que tome la Corte No pueden tomar Una decisión De algo Que ya el pueblo Eligió Como candidato A presidente Entonces Si hay que culpar A alguien Es al tribunal electoral Que se basó En un artículo Creo Si no me equivoco Corríjame Si me equivoco Que hicimos En un video anterior Artículo 362 Del código electoral Que sí permite Que Raúl Mulino Corra como candidato Entonces No fue una decisión Unánime Ni unilateral Sino basado En derecho Del reglamento Electoral Entonces Por favor Dejemos De decir mentiras Desmentir Y crear más Cizaña En cosas Que no son ciertas Y no No estoy pidiendo Que lo inhabiliten Claro que no Que va a querer Ahorita mismo Con todo lo que está diciendo No quiere eso Quiere que corra Porque ahorita está De víctima Mulino Porque le vamos A ganar Lo que el país Necesita Son elecciones Sin incertidumbre Me gustó Lo que acaba de decir Que van a ganar Eso es el discurso Que tiene que decir Vamos a ganarle A Mulino Eso es lo que tiene que decir Él tiene que decir eso Vamos a ganarle A Mulino Todavía me acuerdo En el debate Donde él decía Que en las encuestas La batalla Era entre él Y Mulino Cosa que yo no los veo así Porque primero Que en las encuestas No es así Segundo Que en la calle No es así Y tercero Que son otros candidatos Como Martín Torrijos Rómulo Ruz Incluso Una Azulay Rodríguez Que tienen bastante fuerza En esta contienda electoral No sé La pelea es entre todos Y son ocho candidatos Los que yo sí veo Bien lejos De la disputa Son Maribel Gordón Y Melitón Arrocha Y todos los demás Tienen posibilidad Esta es la fecha En que ya las votaciones Empezaron Y ni siquiera sabemos Cómo va a ser La papeleta Si sabemos Sabemos también Que unos hackers Personas muy malintencionadas O error de dedo Trataron de dañar El proceso electoral Electrónico Y se va a quedar así Esa papeleta Está invertida Casilla 6 Casilla 8 Casilla 9 Después casilla 7 Después casilla 10 Después casilla 11 Casilla 12 Que locura Que locura Y la papeleta De presidente No la cambian Ya no la cambian A 9 días Esto es Parte de lo que pasó El día de hoy En esta entrevista Que como siempre Cada cosa que pasa De una vez Corren A preguntarle A Ricardo Lombana Como si fuera magistrado O si no Del Colegio Nacional De Abogados Alguna cosa así O procurador O contralor O algún puesto importante Cuando no le preguntan A los demás Después no les gusta Que uno esté diciendo Que ustedes están apoyando Una candidatura en específico Medios de comunicación Masivos Después no les gusta Que digan eso A los haters ¿Verdad? Pero entonces Siempre preguntándole A los mismos de siempre Nunca preguntándole A los demás No le entrevistan A Maribel No entrevistan A Melitón No entrevistan A Rómulo Después como paparenta No le preguntan A Nito No le preguntan A Gaby Carrizo No le preguntan A ninguno de esos A Gaby No le preguntan Nada Porque bueno Ya sabemos Que Gaby está En otra dimensión En otro mundo Y está Como en un mundo Paralelo En un mundo bizarro Donde él cree Que él va a ganar Las elecciones Gaby Carrizo Que está más lejos De la realidad Eso que Dios mío Pero bueno A cuidar el voto Y lo bueno Es que todos Pueden correr Que gane el mejor Que gane El que pueblo decida Si el pueblo Quiere a Lombana Que gane Lombana Pero no vengan A meter cizaña De cosas que no son ciertas Por favor You know Prá Que gane el mejor